¡A la antigüita! 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 ¡Bien! ¡A la antigüita! 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 ¡Ven! 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 ¡A la antigüita! ¡A la antigüita! No ha dicho mi duda, fue fatal, y es la que me hizo escapar Contigo tocar el cielo y un recuerdo de que yo me lloré A ver, ¿sabes, niñas y niños? ¿O señoritas? Al verte en cargo con esta salga como al llorar Llora, 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 llora No sé que sentiste desde las paredes me lloré Y ahora, ¿sabes, niñas y niños? ¿Eras muy tonto para pensar que me ibas a tomar? A ver, que se arreglen por ahí las niñas o niños Que eres mi vida, mi amor y te quiero A ver, ahí va, ahí va, cuidado A ver, esos que están allá atrás Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más No señoritas, ahí va Miren, me cayó exactamente Ya ves A veces dicen que cuando no se quieren no pararan A ver, ¿quién quiere más? A ver, arríndense porque se puede Ahí le va, le va a caer la michelada No señor, no, usted para portero no sirve Usted tiene que ser de la América Sí, sí, no, nosotros, yo soy de... No, yo soy de Sanistro, yo soy de Guadalacara Así que le damos a las chivas ¡Vóntate a las chivas! ¡La América! ¡La América, ¿qué? Sí Ahí le va, ahí le va Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida De amor y te quiero Sin ti mi vida ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? A ver, que se arrime Allá las niñas que están allá atrás Este regalito lo está dando por ahí la manager Así que para todos los niños o las niñas Arrímese que todavía quedan más Quiero sentirte, yo quiero decirte Que mi amor te quiero más Te amo de verdad No quiero sentirte, no quiero decirte Me pedirá mi amor Aleja mi corazón Todo me gusta de ti ¡Vóntate! ¡Vóntate! Si es más, son tus lindos ojos mediales, que es un lindado canto, no lo haces tu cuerpo Todo me gusta decir Si es más, son tus lindos ojos mediales, que es un lindado canto Yo me encontré una chica muy lucida, que andaba bailando en la discoteca Me la cerqué, le dije un lago a partir, un lobo, supe ya me lancé Me la llevé a aplicar a lo oscurito, ese es el mango, yo me lo quería comer Y en sus encantos me despaché solito, pero Jesús, si no yo me queré Me dijo que ya corré, y pensé, será ella buena Le agarré, y me culo, y me paré, y me echó el correo Con mis amigos no me la acababa, surtí unos perros atrás de ti y yo le eché Hasta mi novia soltó de mi regada, solo por eso me dejó el querer Si, si, todas quedan aquí, si alguien quiere A ver arrímase, ahí viene el cartero Daniel Fosfuentes, baila mi cumbia Hey, hey, hey Uba Ay, hey, hey La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas La cumbia esa fue sana, la que baila con ganas Sí, señores, para el otro domingo viene una banda, una banda sinaloense, esos que les gusta la música de banda Vamos a ver para el otro domingo el 28, fin de semana largo, aquí va a haber una banda Es la primera vez que traemos una banda sinaloense, a ver si caben aquí, pero lo vamos a tener Sí, 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 vamos Hay que aprovechar de bailar porque ya casi nos vamos, ya casi nos vamos